Galán pide investigar a Petro por participación en política. Desde Cali, el candidato del nuevo liberalismo aseguró que el gobierno ha realizado acciones para apoyar a Gustavo Bolívar. En diálogo con RCN Radio Cali, el aspirante en la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que es evidente que el presidente de la República, Gustavo Petro, ha desplegado lo que denominó como un aparato proselitista. Al término del debate, el candidato denominado la segunda vuelta terminará con la hegemonía de la izquierda en Bogotá. Modelada por Penalco y Noticias RCN, Galán indicó que las movilizaciones lideradas por el gobierno han tenido como objetivo apoyar al también candidato Gustavo Bolívar. Es evidente lo que está haciendo el presidente de la República. Estamos a un mes de la elección y decidieron desplegar un aparato proselitista en Bogotá para apodrecer al que ya dictó que era el candidato del gobierno, que es Gustavo Bolívar, indicó Galán. De igual manera, el candidato del partido Nuevo Liberalismo precisó que dicho apoyo se evidencia en las marchas financiadas por recursos públicos, por el despliegue de reuniones del gobierno en localidades de Bogotá, donde están anunciando una cantidad de promesas para la ciudad en época electoral. Además, tildó dicho actuar del gobierno como una participación burda en política. Por ello, solicitó a la misión de observación electoral MOE y a la Procuraduría General de la Nación investigar a funcionarios y al presidente. He pedido que la MOE y que la Procuraduría revisen la actuación de los funcionarios en el marco de esos ejercicios y tome una determinación, añadió. Finalmente, Carlos Fernando Galán cuestionó al gobierno por realizar las mismas acciones que criticaban cuando eran partidos de oposición. No podemos permitir que este gobierno haga lo mismo que denunciaba que hacían otros gobiernos cuando estaba en la oposición concluyó.